Te amo más que todas las cosas, te amo más que la tierra. Hola amigos, nuevamente yo, Rubén Riquelme, quiero invitarles, cierto, para este día 26, 27 y 28 de noviembre, donde vamos a estar en Catamarca, Argentina. Y también vamos, cierto, a estar en el Congreso de Despierta Tu Generación en esa fecha. 26, 27 y 28 de noviembre en Catamarca, Argentina. Mira, queremos invitarlos, queremos que se hagan parte de este mover que Dios está provocando con Despierta Tu Generación. Nosotros como Acceso Libre ya nos hicimos parte y queremos que tú también seas parte de este gran mover que Dios tiene con Despierta Tu Generación. Te bendecimos desde Chile, tu ministro de la Alabanza, Rubén Riquelme y Acceso Libre. Bendiciones. 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 Gracias.